Me uní a este equipo y a esta empresa por la visión tan grande que tienen y me gusta rodearme de campeones así como son los diamantes y los demás rangos. Nuestro Super Sábado de Pereira fue un evento único donde se exploró el mundo de nuestro negocio, descubriendo oportunidades y conectando con historias inspiradoras de éxito. Las estrategias que hemos implementado en nuestro equipo de trabajo para lograr este reconocimiento como rango platino de la organización GanoExcel básicamente son primero mucho pegamento en el equipo, unirnos, trabajar de la mano y en cinesia. Hemos apoyado todo el equipo a nivel nacional, hemos logrado ampliar nuestros mercados, hemos podido ampliar nuestra visión. Invita a tu equipo y a todos tus prospectos al próximo Super Sábado en tu ciudad para llevar así tu negocio al siguiente nivel.